Para que lo bailes y lo docen, mi gente ¡Eso! ¡Arribas! ¡Espéñenme! ¡Sí, mi gente! ¡Espéñenme! Otra vez me han pagado con traición Yo no sé por qué de ti no me es tan cruel Otra vez estoy llorando por amor La culpable eres tú sin corazón Y ahora sí lloro, lloro de dolor Después hay que esclavar a mi corazón Yo no sé si a veces pienso que es mejor No crees que jamás llegas tú Yo no sé si a veces pienso que es mejor No crees que jamás llegas tú Ya no creo en este amor Siempre herido el corazón ¡Ya no creo en este amor! Pues siempre pierdo en el amor Ya no creo en este amor Siempre herido el corazón Ya no creo en este amor Pues siempre pierde en el amor Y mi corazón está destrozado Gracias a ti bandida Yo quiero que todo chachapoya me brinde un rico fuerte Un rico 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 ¿Cómo se llama? ¡Viva! 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 Otra vez me han pagado con mi fiel Yo no sé por qué destino es tan cruel Otra vez estoy llorando por amor La culpable eres tú sin corazón Ya la sufre y lloro, 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 tengo dolor Mejor caer que has clavado a mi corazón Yo no sé si a veces pienso que es mejor Nunca jamás en el amor Nunca jamás en el amor Ya no creo en el amor Tengo herido el corazón Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Pues siempre pierdo en el amor Ya no creo en el amor Tengo herido el corazón Ya no creo en el amor Pues siempre pierdo en el amor ¡Arriba la mano Chachapoyas! Pa! 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 ¡Qué rico! Taylor Yaren Huancabamba Señor Esteban Yair Chachapoyas Yair Yair ¡Hoo! ¡Yair! ¡Yair! Gracias por ver el video.